¡Suscríbete al canal! Como ustedes saben, todo comenzó en el 2010 y desde entonces no hemos parado ni un momento. Avanzamos gradualmente, hacemos planes, alcanzamos nuestros objetivos y esperamos con interés el futuro. Tuvimos que tomar muchas decisiones en este camino. Al adoptar estas decisiones que son importantes para nosotros, siempre nos mantuvimos fieles a nuestros objetivos y valores básicos. El valor más importante de Global InterGold es el cuidado de los clientes y su seguridad financiera. Por esta razón, hemos elegido una forma de propiedad conjunta que nos debe unir en el camino hacia nuestro objetivo común, el logro de la seguridad financiera para nuestros clientes y familiares. Nuestro producto principal es el oro. El oro es, fue y siempre será la principal fuente de seguridad financiera. Además de eso, es un símbolo de poder, prestigio y sirve como una parte importante de la cultura de nuestra civilización. Me gustaría compartir con ustedes dos secretos. Pero definitivamente quiero que ustedes, nuestros amigos, clientes y socios, lo sepan. Hay dos valores de la vida extremadamente importantes dentro del campo de la seguridad financiera y, como resultado, las dos características más importantes del comportamiento humano en relación con el dinero. Ahorro y persistencia. Son como dos caras de la misma moneda de oro. En primer lugar, el ahorro es la práctica de usar los recursos razonablemente. En inglés, la raíz de la palabra thriving, próspero, deriva de la palabra thrift, ahorro. Ustedes ven, próspero y ahorro comparten un origen común. La idea del ahorro se trata de usar todo lo que tienes de la manera más sabia posible para fomentar tu prosperidad. La persistencia, por otro lado, muestra que el éxito no nos llega como resultado del hecho de que hacemos algo de vez en cuando. El éxito real nos llega como resultado de lo que hacemos constantemente y no paramos de hacerlo todos los días. Ya saben, existe el principio más importante de la estrategia militar, que consiste en reunir todas las fuerzas en un lugar para un avance y dar un golpe decisivo a tiempo para garantizar la victoria. Desde mi punto de vista personal, juntos estamos en un lugar y en un momento de romper la falta de seguridad financiera y conducir a la prosperidad. Lo que quiero personalmente, mi objetivo, es muy fácil de entender. Quiero ver no solo a los clientes felices a mi alrededor, sino que quiero ver a un grupo de personas de ideas afines, unidas por tener una propiedad común, que efectivamente logran la seguridad financiera para ellos y su entorno. Ustedes mismos saben que el proceso de formación de la seguridad financiera generalmente requiere mucho tiempo para una persona. Pero con la ayuda de las herramientas modernas e innovadoras de Global Intergold, pueden ahorrar no solo su dinero, sino también reducir significativamente el tiempo necesario para lograr su seguridad financiera. Si anteriormente costó años, ahora es cuestión de varios meses. Por un lado, esta no es una gran sorpresa. Después de todo, no les sorprenda que puedan volar sobre el Atlántico en 7 horas en lugar de navegar un barco durante dos semanas, como hace 100 años atrás. Pero por otro lado, este es un logro único e impresionante en el área de finanzas y seguridad financiera. Pero no vamos a detenernos allí. Nosotros, todo el equipo internacional de Global Intergold, continuaremos ayudándoles a lograr su seguridad financiera y su bienestar. Atentamente, Dmitri Akzionov. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.